Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí. Este video no es de ninguna compra de esta semana. Este video solamente es sobre la compra que hice la semana pasada con los productos Chic y los productos Rimmel. Esto es para aclarar dudas. También traigo los recibos para mostrarles. Entonces, ustedes recuerdan las que vieron el video pasado, no el más reciente, el pasado donde estuvo la oferta del Chic, compra 15, te devuelven 5. Y de la oferta del Rimmel, donde utilizamos el cupón de compra un producto, lo que es la máscara de pestañas, y te daban el delineador gratis y el máximo del cupón eran 7 dólares. Las que recuerdan o vieron el video y si no vieron el video, bueno, aquí les voy a dar un pequeño repaso. No me pasaron el cupón digital de 7 dólares off en la compra de dos productos. Sí utilicé el cupón de 4 dólares, pero en los productos Rimmel no funcionó tampoco el cupón. Me dio trabajo dos veces. Entonces, la compra no salió como la tenía yo planeada. Aparte de eso, terminé pagando un poco más y yo no quedé contenta. Yo no estaba satisfecha porque pues ustedes saben que el motivo principal de uno usar cupones es ahorrar y no terminar pagando de más. Yo decidí retornar lo que son los rasuradoras, pero ojo, las volví a comprar. No era mi intención regresarlas y quedarme con los extra box. Yo la regresé, regresé los productos Rimmel y también volví a comprarlo, pero todo junto para poder usar los cupones. Quiero mandarle también saludos en este video a todas las personas que me han dejado comentarios. Muchísimas gracias a todas ustedes por su tiempo. Yo lo aprecio bastante. Y contestando a la pregunta de nuestra amiga Lizette Estrada, que ella me estaba comentando si le regresaban los extra box cuando hacen un retorno. Sé que a veces todo depende de con quién hagas el retorno. A veces hay algunos cajeros que pues se ponen de una actitud muy grosera. Entonces pues traten de ir tranquilas, de preguntar siempre qué es lo que les conviene antes de finalizar este retorno. Para los rastrillos, aquí me devolvieron $7.94. Aquí les van a devolver lo que ustedes pagaron con dinero o si utilizaron efectivo o si usaron extra box. Yo aquí ustedes miraron que por toda esa compra que yo mostré, yo pagué $6.53 ya con impuestos, ¿verdad? Pero yo me hubiera ido de cero. Yo hubiera pagado solamente impuestos, pero no salió así. Aparte pagué con otra tarjeta, con una tarjeta de regalo. Entonces se fueron todos los bonos ahí. Devolvieron $7.94 a mi tarjeta. Aquí está la prueba. Esto lo hice en abril 12. ¿Ya cuánto estamos? Ya casi una semana de eso, pero no se los había podido mostrar. Esto es lo que yo pagué con mi tarjetita. Creo que después de cupones, cada producto aparecía como $3 y algo. Porque les dije que no se había aplicado el cupón de $7. El de $4 sí se aplicó. Ojo, ahí cuando ustedes retornan algo, se pierde el cupón. El cajero me lo dijo antes de procesar esto y me dijo, ok, si lo vas a regresar, vas a pagar más caro, vas a perder el cupón. Yo le dije, no hay ningún problema porque voy a volver a hacer la compra desde cero. Devuelven esto a mi tarjeta. Y también me devolvieron $7.42 en Extra Box. Esto fue porque yo utilicé Extra Box para pagar. No se pierden los Extra Box, chicas. Así es que yo no sé cómo les ha pasado a ustedes. Compártanme aquí para que también las demás chicas pues vayan sabiendo cómo les va, qué método utilizaste, pero también recuperas tus Extra Box. De los Rimmel me devolvieron $3.56 que ustedes están mirando aquí el recibo. Esto fue en una tarjeta, en una money card o tarjeta de regalo de CVS. Y esto pues lo iba a volver a rolar porque les digo que iba a volver a comprar los mismos productos. Solamente tratar de hacer la transacción bien. Y aparte también de Extra Box me devolvieron $2.74. Hasta ahí estamos bien, chicas. En total el reembolso fue de $21.66. Y ahorita les voy a explicar cómo era mi plan. Mi plan antes de cupones era de $31.75, ya incluyendo el delineador y la máscara de pestañas de Rimmel. Se los estoy explicando por si tienen alguna duda y esto ya fue una oferta que ya pasó. Esta semana ya no quise intentar con Rimmel, ya no quiero estar batallando. Y pues bueno, cuando se hacen complicadas algunas ofertas pues simplemente no las hago. Aquí pensaba utilizar el cupón printable de $7 off en la compra de dos. Aparte iba a utilizar otro cupón de $4 por la otra rasuradora. Y también iba a utilizar el cupón BOGO de Rimmel. Ya saben que el delineador te descuenta lo máximo de $7. En mi tienda pues los ajustan a lo que vale exactamente el producto. Después de esto me iba a salir a pagar $13.76, pero vamos a utilizar los bonos que me devolvieron. Son $7.42 menos $2.74 me tocaría pagar $3.60. Aquí iba a utilizar $3.56 que me devolvieron en la tarjeta de regalo. Me tocaría pagar $0.04 más impuestos. Después de esto la realidad fue otra. Pond el Rimmel estaba dando el mismo problema. El cupón printable me dio el mismo problema también. Así es que la solución que él me dio fue darme una rasuradora gratis. Me descontó $5.99 y no estaba tan mal a que no me descontaran nada. Preferí usar ese descuento. También la máscara me la dio completamente gratis. En vez de darme lo que es el delineador, que este valía $6.99. No era mucha diferencia, tampoco eran centavos. Y pues era mucho mejor eso a no recibir ningún descuento. Y el total que me quedó aquí después de esos ajustes era $18.97. Y utilicé los bonos que me habían devuelto. Era un total de $4.81, pero voy a utilizar la tarjeta de regalo que es de $3.56. Me tocaría pagar $1.25 más impuestos y mi total a pagar era $1.93 solamente. Aquí estaba muchísimo mejor a como me había salido primero la transacción. Y les muestro cómo quedó finalmente el recibo. Aquí el Rimmel, pues ya no me iba a afectar porque ya había recibido los $5 de esa oferta del Rimmel. Así es que no había problema que me la ajustaran y me la dieran totalmente gratis ahí. Pues nomás estaba contando el valor del delineador. Aquí está el cupón que les dije de $4. Y ahí están los bonos que a mí me devolvieron. Aquí el total era $4.81 más impuestos menos lo que es la tarjeta de regalo. Yo di un billete de $10, me devolvieron $8.7. En total por esta compra yo vine pagando $1.93 y pues así me quedó muchísimo mejor. Pero contestando las dudas de ustedes, si les devuelven los extra bucks que usaron. Si es que usaron. Si usaron efectivo, les van a devolver su efectivo. Los cupones se pierden. Eso es lo que ha pasado en mi experiencia. Yo no se los recomiendo porque si te afecta en la forma de cómo te ve la tienda. De que puede uno estar abusando el sistema. Entonces eso a veces da paso a que no recibamos buenos cupones. O no recibimos ciertas ofertas. O cuestiones así. Tengan cuidado. Solamente háganlo si de verdad les afectó su bolsillo. Y pues si tienen alguna duda déjenme saber. Yo con mucho gusto les voy a responder. Y pues que tengan un lindo día. No se olviden de compartir, de suscribirse si aún no lo han hecho. Y pues cualquier sugerencia es bienvenida. Que tengan una linda semanita. Nos vemos pronto.